hola mi nombre es ángel y bienvenidos a leonelvick live que onda chavos? ando aqui caminando hoy nos invitaron a subir a un barco va a ser la primera vez que subo arriba de un barco ya llevo todo preparado y pues ya hace mucho tarde porque es a las 2 y solo tengo 7 minutos lo bueno es que el muelle esta aqui debajo asi que a voy para alla asi que espero poder grabar un poco bueno entonces ya llegamos y 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